Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada y esta segunda jornada, a diferencia de la de ayer, que visteis que, bueno, que todas están pensadas de manera bastante promiscua, contaminada y que todas se van juntando, pero esta jornada sí que dio, digamos, imprimirle un acercamiento desde lo que es, específicamente, la historia del arte y la historia de la arquitectura. Además, también a través de dos pulsiones, un poco antagónicas, pero que son necesarias la una para la otra, que es la idea del exceso, que lo pensamos a través de dos tradiciones específicas dentro de estas dos disciplinas. La primera era todo el momento de los años 90, a finales de los 80, en la historia del arte hispanoamericana, que es toda la cuestión del neobarroco, como de repente, fruto de una serie de problemáticas que tienen que ver mucho con lo epocal, que tienen que ver mucho con diferentes crisis somáticas del cuerpo, de los afectos, políticas, empiezan a no solamente inflamar la producción artística, sino también textos y otras formas de producción cultural. De esto nos hablará Manuel Sega de después y, por otra parte, también queríamos, como los que nos habéis acompañado esta mañana, la visita de Valdemingómez, pues explorar desde la arquitectura cómo también, a partir de los años 80, la arquitectura empieza a recibir o empieza a absorber más bien toda la influencia de la deconstrucción derridiana, empezando, digamos, a hacer unos planteamientos arquitectónicos basados a partir de las premisas teóricas, ¿no? Lo que empezaron, bueno, lo que aquí en España, como también esta mañana ha mencionado David, fue muy vinculado a través de la figura de Moneo, que fue el gran traductor y amigo de Eisenman, pues frente a esas grandes construcciones que además de alguna manera o de manera irónica han devenido en la arquitectura del espectáculo, que gran parte predomina ahora, pues también ha habido otros gestos, otras soluciones, como por ejemplo el trabajo de Ábalos y Herreros, ¿no? Y creo que esta mañana en ese hacer, con los materiales reciclados, pensándolos en consonancia a la propia maquinaria, al propio destino del edificio que albergan, ¿no? O la propia idea, ¿no? De entender que una planta de gestión de residuos es igualmente necesaria o igualmente importante que un museo de arte contemporáneo. Y en esta línea de contraestrategias y de respuestas, pues es un gran privilegio tener a Lucía Jalón como ponente en estas jornadas. Lucía ha sido una de las dos ganadoras de la convocatoria de sesiones críticas con la charla Aprender a navegar lo clandestino jugando a las tinieblas, que bueno, de poco voy a seguir leyendo el subtítulo, y en el que precisamente Lucía, yo lo que conozco de su trabajo, sobre todo de la tesis doctoral que defendió el año pasado, Excepción y Cuerpo Rebelde, lo político generador de una arquitectura menor, ¿no? Ha sido, es arquitecta y es una investigadora que ha trabajado precisamente esta idea de la arquitectura no ya desde las grandes estructuras construidas, sino de cómo cuestiones como lo menor, precisamente cuestiones como el cuerpo, o las tinieblas, o lo clandestino, como nos introducirá hoy, son también vectores, juegos de fuerzas que generan una arquitectura. Ella estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y actualmente es la directora académica de la Escuela Sur de Profesiones de Arte, que se aloja en el Círculo de Bellas Artes. Pues os dejo con ella. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Juliana. Bueno, y muchas gracias también a David y al Centro de Arte 2 de Mayo por organizar todo esto, que es un gustazo, y por la oportunidad de hablar un poquito aquí de ese subtítulo que ponía ahí, de prueba y error hacia una nueva imagen arquitectónica, o sea, ir tanteando posibilidades para construir una nueva imagen desde este ámbito de la arquitectura. ¿Sí? Por cierto, la arquitectura siempre ha trabajado con imágenes, pero quizá convenga hacer también una reflexión desde este campo para producir un nuevo tipo de imagen situada y no tanto desde el campo de la representación. Entonces, bueno, iré desarrollando esa idea a lo largo de la charla. No voy a poner el tiempo porque si no esto es muy peligroso. Bueno, empezamos con estas imágenes que yo creo que son bastante reconocibles, ¿no? Del cielo sobre Berlín, de Dean Benders, su película de 1987, en la que uno de los dos ángeles que protagonizan la película, pues camina al lado de este hombre por el descampado que alguna vez fue la Postdamer Platz. Y hay un momento en el que estamos escuchando la voz de ese hombre sobre las imágenes, ¿no? Y está diciendo, no encuentro la Postdamer Platz. Dice, aquí, ¿no? Imposible, porque en la Postdamer Platz estaba el Café Josti, donde por las tardes iba a charlar, a tomarme un café y a observar a la gente después de fumarme un puro en Los y un Wolf. Un estanco muy reputado justo aquí enfrente, siguiendo con la mirada a esos sitios que ya después de la guerra han desaparecido. Un poco más adelante en la película hay otra escena en la que volvemos a encontrarles ahí y entonces está mirando alrededor y preguntándose por qué no ven todos como los niños, los puertos, los portales y las aberturas que hay bajo la tierra y arriba en el cielo. Aunque no soy increíblemente parcial hacia esa visión trascendente del cielo y el infierno, sí que me parece interesante ver cómo ese hombre está viendo cosas que normalmente no estamos viendo simplemente cuando miramos a esa plaza y está reconociendo esa capacidad de escucha en los niños, y así que tienen la capacidad de ver todos los potenciales, todas las realidades que ese sitio alberga más allá de simplemente lo que está ahí enfrente de los ojos. Y es que la arquitectura que tiene tendencia a trabajar con mapas y a ponerle líneas a todo, precisamente suele perderse muchos de esos portales, de esos puertos y aberturas que menciona el personaje de Benders. Y aunque suele tener esta idea de representación cartográfica, representación en planos también si nos vamos a una escala más edificatoria, pero solemos tener el problema de que nos pensamos que son muy objetivos y que muestran esa realidad tal y como es. En el mismo momento casi que está representando esa película, Berlín era muy distinto dependiendo de si los mapas los hacía el este o el oeste. Entonces, a la izquierda de todo es una imagen donde, perdón, es el Berlín del oeste, donde el muro aparece como una única línea, así aparece casi como un volumen, una especie de axonometría, en algunos puntos aparece con unas crucecitas, mostrando, es como del año 63, todavía había muchas partes que no estaban construidas, y en cambio en todos, pero vemos cómo sigue la ciudad, al otro lado del muro, el tejido sigue exactamente. Y en cambio en los del este, el Berlín del oeste era una especie de vacío, donde había desaparecido todo. Es también la del centro, es una imagen del 63, la derecha es ya del 80, pero vemos toda esa parte en blanco a la izquierda, es un territorio donde no se sabe exactamente qué hay. Entonces, tenemos esa tendencia a creer en los mapas, esto es una forma de ponerlos en cuestión, cosa que también se viene haciendo, y de hecho se viene haciendo más desde el campo del arte que desde la arquitectura. Pero nos siguen siendo instrumentos que no permiten ver esas puertas y portales de las que hablaba el personaje de Benders. Entonces, traigo aquí a Virginia Woolf para preguntarme con ella si al aceptarlas, esas presencias que el viejo de Benders nota en la Postdamer Plus, no deberíamos realizar desde la arquitectura una crítica a las formas de representación. Ella habla del espantoso asunto de la representación. Esto es un fragmento de su diario de 1928 en el que dice Lo que quiero hacer ahora es saturar cada átomo. Quiero decir, eliminar todo desperdicio, lo muerto, lo superfluo, dar el momento entero, incluya lo que incluya. Digamos que el momento es una combinación de pensamiento, sensación, la voz del mar. El desperdicio, lo muerto, viene de la inclusión de cosas que no pertenecen a ese momento. Este espantoso asunto narrativo de los realistas. Ir de la comida a la cena es falso, irreal, puramente convencional. Entonces, precisamente, podría servir como casi una crítica a la novela que se quede en lo visual. Es decir, la verdadera escritura, la captura de ese saturar cada átomo, sería ir al pensamiento, a la sensación, a la voz del mar. En ese momento está escribiendo además las olas, lo cual encaja en toda su trayectoria. Entonces, cómo pensar una imagen arquitectónica que sepa capturar también eso. El pensamiento, sensación, a la voz del mar, que en el fondo son elementos que afectan radicalmente la experiencia de las personas en el espacio, la experiencia de los cuerpos, y que en los instrumentos de la representación clásica no tienen cabida. Esto es un tema que vengo trabajando desde hace un tiempo a partir de esa idea de arquitectónica menor. Pensando la arquitectónica menor, no más alejada desde la edificación, sino más bien una arquitectónica que tome en consideración no solo lo actual, esto es lo que puedo tocar inmediatamente, sino todas esas intensidades y potencias que lo envuelven. Presencias irrepresentables y por eso muy a menudo ignoradas, pero determinantes a la hora de trabajar en cualquier situación. O sea, esa Potsdamer Platz no se podría entender sin eso que estaba viendo ese hombre, sin eso que estaban viendo esos niños, y sin eso, aunque no se pueda controlar, no se pueda determinar, no se pueda representar, hay que contar con su presencia para poder trabajar con ello. Entonces, bueno, aquí traía como tres ejemplos básicos para intentar explicar súper rápidamente lo que puede significar esa arquitectónica menor, que tiene su, si le hiciésemos una genealogía, obviamente nos llevaría a la literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Gattari cuando hablan de Kafka, en la que ellos dicen, pues bueno, es esa obra realizada por una minoría en una lengua mayor, por lo tanto es un elemento de desterritorialización, escoger una lengua estructurada y jugar con ella. Es siempre política, porque en ella el espacio es tan estrecho y estamos en una escala de lo próximo, de lo cercano, de lo casi asfixiante, y por lo tanto cada cosa que ocurre siempre está en juego la supervivencia, y eso le da esa dimensión política, y es siempre colectiva. En tanto que la enunciación que se hace y en esa proximidad siempre implica el otro, no implica el yo de una voz autorial ni nada por el estilo. Entonces os traía tres imágenes que son a la izquierda los juegos de Tizze y Arthur Leipzig, que es una calle de Brooklyn, y como esos trazos en la calle la convierten de pronto en otra cosa radicalmente distinta, para empezar un espacio público se convierte en un jardín, los coches se convierten en la casa donde puedes descansar y donde durante el juego respiras un poco, y el movimiento de esos niños empieza a generar unas formas espaciales que no son las de la edificación, sino que son las de algo fluido y movimiento. Luego voy a ir contándolas. Esta de la derecha representa el proyecto de Aldo Van Eyck, del Orfanato de Amsterdam, que es una de las obras más fascinantes de la arquitectura del siglo XX, la de la izquierda del todo, esa es la forma de una casa. Pero en todas ellas vemos una de las claves básicas de la arquitectura menor, y es el juego con una geometría de vuelta no como lenguaje mayor, no como algo que sirve para ordenar absolutamente todo, sino como una especie de diagrama en potencia. Ese círculo que pone alrededor del pilar es un comienzo, no es una cosa simplemente para ordenar y decorar, sino que es como el punto de inicio de todas las arquitecturas que van a poder ocurrir ahí. Lo mismo pasa con los reflejos de esas pequeñas superficies que colocan a lo largo de todo el proyecto, y lo mismo ocurre en la primera foto con esos juegos de visiones donde aparece lo que podríamos llamar casi una arquitectura de Barrio Sésamo, donde lo importante es volver a pensar lo que está arriba, lo que está abajo, ese vídeo de Coco diciendo ahora estoy arriba, ahora estoy abajo, quizá la arquitectura hay veces que se le olvida que todo acaba en esa cosa tan básica. Entonces, bueno, es un juego con la geometría y los componentes básicos de la arquitectura desde lo más básico y lo más fundamental. Ese juego que os decía de Leipzig y la capacidad que tienen esos movimientos y esas líneas, unas líneas que no encierran, sino que generan posibilidades. Y por último, la imagen del centro es el dibujo que hace Junie Ishigami, un arquitecto japonés para describir el centro del Instituto de Tecnología de Kanagawa, que es un gran cuadrado vacío lleno de soportes, es como un bosque de pilares y en el que van apareciendo, y eso es lo que dibuja ahí, distintas mesas, es un centro de trabajo de estudiantes, mesas, plantas, sillas, etcétera. Entonces, él reconoce el papel como cuerpos también de todos esos elementos. No solamente hay que considerar el usuario que pueda llegar, sino también otro tipo de materialidades que en el fondo tienen una agencia y tienen una capacidad de influir alrededor. Como utiliza la imagen de la derecha, es la que utiliza él para explicar el proyecto, que son los alcances de las copas de los árboles, como hay que tener en cuenta ese alcance de las cosas. Y la de la izquierda, en el fondo, tiene cierto eco con ella. Es un proyecto, este nos trae España, de Koderk, en el que él, para hacer una vivienda, localizaba dónde estaban los pinos de un solar, porque entendía que ellos eran los auténticos protagonistas del lugar. Es cierto que ahí todavía primaba un componente óptico, pero ya en el proyecto de Isigami se trata de la materialidad de esos cuerpos que también hacen arquitectura, sean cuerpos humanos, sean cuerpos no humanos. un breve menciona que lo menor no se trata de construir otra... La arquitectura tiene una tendencia a tematizar, es decir, ahora vamos a hablar todos de arquitectura sostenible, ahora vamos a hablar todos de arquitectura de la deconstrucción, ahora vamos a hablar todos de arquitectura social, ahora vamos a hablar todos de arquitectura X. No se trata de eso, porque de hecho, hablamos mucho de que lo menor quizá llega a un punto que desaparezca, porque no haga falta utilizarlo, simplemente ahora nos sirve para describir ciertas prácticas y durante mucho tiempo no se ha utilizado, es una cosa que existía pero aún así no se llamaba menor. Entonces, por ejemplo, Gordon Mataclar tiene una tarjeta de donde sale esa primera imagen donde hacía el juego de palabras a partir de la anarquitectura y hacía 20.000 variantes de lo que podía ser, lo que podían ir dando esas distintas letras y cómo iban mutando y iban generando distintas formas de llamar una atención precisamente también no a la arquitectura como gran estructura, como gran lenguaje, sino a la práctica que escondían. Y además, al mismo tiempo, pero esta vez en Inglaterra, Robin Evans hablaba del mismo término en arquitectura, refiriéndose, hablando de cosas distintas, pero en el fondo también hablando de esa atención a la potencia de las cosas y no solamente a la realidad directa de ellas. Y a la derecha del todo son unos dibujos de John Haydook a quien se le ha descrito infinitas veces como arquitecto de lo menor, urbanista de lo menor y demás, jamás dijo tal cosa, sencillamente él construía mundos. Esa es una imagen preparatoria de una de sus máscaras. Él decía que para construir un proyecto él necesitaba construir los personajes construir el mundo en el que estaban, construir sus historias y a partir de ahí ya podría salir la arquitectura. Precisamente en proyectos como por ejemplo el de Víctimas que es una máscara como esta, una mascarada en el sentido así más carnavalesco de construir una serie de personajes que interactúan entre ellos y que están en movimiento, lo construye o lo propone para el cuartel de las SS en Berlín. Si vemos los planos de ese proyecto son unas líneas precisas donde ves la dureza y la nitidez perfecta de ese cuartel de las SS pero las distintas piezas que introduce que son como estas y las historias que llevan consigo rompen totalmente la idea de una imagen nítida. Empieza a aparecer una imagen borrosa, algo que vibra. Entonces en esa idea de una imagen en vibración que sería también la que veíamos en la post de Amerplatz pues recupero aquí una pequeña cita de Gilles Deleuze que escribe en un texto ya casi al final de su vida en la que dice que la filosofía es la teoría de las multiplicidades. Toda multiplicidad implica a la vez elementos actuales y elementos virtuales. No existe objeto alguno que sea únicamente actual porque lo actual siempre se ve rodeado de una niebla de imágenes virtuales. Es decir, pues Amerplatz vuelvo a ese ejemplo no es solamente esa tierra no es hoy en día esa atrocidad si habéis estado arquitectónica de edificios de cristal y demás peso de la industria de la construcción sino que es también un montón de imágenes que están vibrando ahí un potencial de diferencia un potencial de alternativas. Esa niebla de imágenes virtuales que generan una imagen mucho más borrosa es la que nos interesa porque en el fondo en esa imagen de Leipzig de Brooklyn podríamos decir que en el fondo es la misma calle que aparece en ese plano de las compañías de seguros de Nueva York eso es Brooklyn y es ese mismo tipo de calle la calle en cuestión es Prospect Place podéis buscarla también la podéis buscar en Google y ver el mapa y veréis que no es desde luego lo que representa este ese mundo que está haciendo presente Leipzig con su fotografía y quizás se acerque más pues Jonathan Lecem yo es que sí que soy muy defensora de la novela ahí me vais a perdonar o quizás ahora la discusión Jonathan Lecem en La fortaleza de la soledad precisamente cuenta escenas casi exactas del juego en esas mismas calles durante su infancia su infancia es durante esos años 70 y están ahí presentes porque es que precisamente la palabra viene a ser presente ese desencaje entre imagen tradicional arquitectónica entre representación arquitectónica y esa realidad en la que notamos presente esa nube de imágenes virtuales ese desencaje que antes comentábamos quizás podemos poner en relación de alguna forma o pensar por ahí en relación a ese desfase del que ayer hablaba Mario entonces esa nube de imágenes virtuales hace posible todo tipo de violaciones espaciales de paradojas espaciales de extrañezas espaciales como las define Marta Nelewski en La casa de las hojas que esa última imagen es una imagen de la novela que no sé si conocéis pero bueno digamos que cuenta la historia de una casa que mide un centímetro más dentro que fuera y entonces genera una incapacidad de la medida y genera un desasosiego absoluto porque es como lo inexplicable y lo irrepresentable pero genera un mundo en el que eso se da y podemos entenderlo entonces bueno cómo generar herramientas para poder pensar ese tipo de espacios que en el fondo están en juego en el nuestro aunque no veamos esa casa que mide más dentro que fuera pero ese mismo tipo de desencaje estaba presente en esas imágenes de la post-amerplaz entonces pues bueno antes de ver eso mencionaros una cita también de Tien Surio que en los diferentes modos de existencia habla también de esas existencias menores esas nubes de imágenes virtuales que rodean lo actual él habla de cantidad de bosquejos o de comienzos de indicaciones interrumpidas que dibujan en torno a una realidad ínfima y cambiante todo un juego caleidoscópico de seres o de monumentalidades que pasan desapercibidos ante nuestra yo esto ya lo añado ante nuestra atención sobre excitada hoy en día precisamente lo que tenemos es una atención más bien dirigida y más bien dispersa entonces esa esa capacidad de ver esos portales y esas y esas aberturas no es casual que al final Benders aunque suene atópico la asigne al niño o al viejo es donde hay otro tipo de de relación con el con el tiempo entonces bueno pregunta es ya cómo se relaciona ese tipo de esos bosquejos que rodean cada situación actual con la imagen tradicional arquitectónica ahí tenemos a la izquierda una planta clásica es un edificio de Renculjas en el centro a lo mejor suena a muchos es una uno de los renders o imágenes sintéticas producidas por la propuesta ganadora para la reforma de la plaza de España donde vemos ahí a la gente feliz y contenta sin sombra alguna tomando el sol y ahí hasta unas burbujas porque no sé van a echar jabón o algo así y además pues un cielo limpio y puro y cristalino ahí al fondo de Madrid que sería bonito entonces bueno son un tipo de imágenes este es precisamente el tipo de imágenes que quería que nos llevaría a lo que decía Wulf del realismo agotado estamos intentando o bien encajando de manera precisa la realidad dentro de un proyecto técnico o bien intentando encajarlo también en una imagen a la que queremos parecernos el render juega mucho a eso y si hoy en día ya nos vamos a la relación entre arquitectura e Instagram donde los edificios empiezan a hacerse de forma instagrammeable igual que los los restaurantes el diseño interior de los restaurantes o la comida o todo busca ser instagrammeable pues vemos que es un tipo de imagen que no deja lugar a esa a esa vibración te deja bien claro lo que lo que debe ser entonces bueno sería ese ese realismo agotado donde lo que sale además es una imagen bien nítida frente a eso pues volví a traer una uno de los dibujos de de Heydook donde vemos que los distintos personajes de esos mundos que él construye empiezan a mezclarse a superponerse a volverse locos entre ellos aunque luego en otro momento puedan aparecer ordenado pero entienden esa esa relación y os ponía ahí abajo esa idea de molde modulación porque ayer con la charla de David le daba vueltas porque es cierto que durante mucho tiempo el proyecto arquitectónico precisamente en esas dos imágenes de la izquierda funciona como un molde tú generas aquello a lo que se va a tener que parecer lo que sea que salga vale está esto entonces la realidad la vamos a ir ajustando para que entre en ese molde sea la planta del edificio de la televisión china de Kuljas sea la plaza España etcétera frente a eso una idea de modulación del proyecto arquitectónico como modulación que podría ser lo que hace Heidel de ir viendo como las cosas van relacionándose unas con otras van no hay una imagen inicial de a esto tenemos que llegar sino hay un estado inicial hay un estado X donde tampoco será final porque seguirá cambiando cómo generar una imagen que permita ese pensar la arquitectura la construcción de la arquitectura la construcción del proyecto como modulación y no desde la idea de molde para eso nos hace falta otro concepto de imagen que sea capaz de jugar con lo inacabado de escuchar lo inaudible y de trabajar con lo invisible entonces para ello yo me traía aquí una de mis obsesiones como saben los que me conocen que es la ética de Spinoza entonces mucha gente ha dicho que Spinoza no tiene una filosofía del arte pero creo que sería fácil reducirla a este escolio de una de las proposiciones de su ética por ello habla de llamaremos imágenes de las cosas a las afecciones del cuerpo humano cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como si nos estuvieran presentes aunque no reproduzcan las figuras de las cosas esa última parte me parece esencial es porque nos desliga de lo visual y nos empieza a hablar de precisamente frente a la imagen nítida a la que estamos acostumbrados con la representación clásica parece una imagen borrosa como un mapa afectivo que está inscrito en nuestros cuerpos y que por lo tanto permitiría hablar de un conocimiento de una espacialidad compleja que es la que atraviesa verdaderamente la trama de nuestra existencia entonces pues eso esta idea nos sirve para empezar para desligarnos de la imagen como algo visual y siempre vinculado a nuestros ojos y hace aparecer la imagen como afección del cuerpo y por lo tanto que va a entrar es una afección sensible cuyo o sea que los signos que lo pueden activar o que la pueden crear la pueden componer no son únicamente ópticos sino que son sensibles en un sentido mucho más más amplio entonces es cierto que vivimos desde hace mucho tiempo una cierta tiranía de lo óptico no hace falta que nos metamos más en eso pero por ejemplo Descartes te decía la idea la idea verdadera la idea sobre la que podemos construir conocimiento será siempre una idea clara y nítida entonces lo claro y lo nítido supone pretender que las cosas tienen límites claros que podemos otorgarles entonces qué límite claro podríamos darle a la post de Amerplatz por utilizarlo un poco de referente a lo largo de toda la charla pues está claro que no sería fácil precisamente si nos vamos simplemente a que el conocimiento solo se puede construir sobre lo claro y lo nítido vemos que nos estamos dejando fuera toda esa nube de imágenes virtuales que sabemos que está afectando radicalmente nuestra experiencia entonces no sé si de esos regímenes de lo enunciable y lo visible que se mencionaban ayer tenemos que entender más un régimen de lo sensible más amplio como yo creo que avanza un poco Jacques Rancière y en ese sentido me apetecía precisamente mencionar a uno de los referentes del propio Espinosa a Lucrecio que hablaba de la visión o de la audición como formas del tacto para Lucrecio cuando tú ves algo no es estamos Lucrecio poeta romano su libro de la naturaleza es un poema épico en el que pero no épico en el sentido más tradicional de la aventura por simplificarlo mucho sino didáctico y en el que intenta explicar el funcionamiento del mundo por decirlo así muy burdo entonces él dice que las cosas constantemente están emitiendo imágenes están emitiendo simulacros y esos simulacros tienen una materia y esa materia es la que si yo veo a Julia ahí es porque hay algo que está emitiendo ella y hace contacto con mis ojos entonces en el fondo todos los sentidos él los acaba llevando al al tacto pues bueno pues lo menciono pero puede ser una forma también de entender como esa afección esa imagen como afección pues empieza a jugar un poco a una forma de tocarnos mucho más mucho más amplia esta segunda parte que la tenía y oculta sigue diciendo Spinoza dice cuando la mente considere los cuerpos de esa manera diremos que los imagina y en este punto para comenzar a indicar qué es el error quisiera que notaréis que las imaginaciones de la mente en sí mismas consideradas no contienen error alguno o sea que la mente no yerra por el hecho de imaginar sino sólo en cuanto se la considera carente de una idea que excluya la existencia de aquellas cosas que imagina estarle presentes o sea que frente a un cierto ataque frontal que hay hacia la imaginación en cuanto a que genera imágenes no verdaderas Spinoza genera aquí una teoría de la ficción perfecta diciendo que al contrario esas imaginaciones no son un error sino que amplían el mundo son una virtud porque hacen el mundo más amplio siempre y cuando seamos conscientes de que son imágenes producidas por mi mente y aunque yo esté recordando X eso no está ahí presente pero está presente de otra manera me parece interesante porque en este mundo que como dijo Jameson hace ya muchos años y retomó Sisek en una frase que ya se ha hecho pues eso casi un meme somos hoy en día nuestra imaginación está incapacitada para imaginar el fin del capitalismo pero imaginaríamos antes el fin del mundo estamos atrapados en una dinámica en la que consideramos el mundo nos pasa un poco como con esas imágenes de arquitectura encajamos dentro de ese mundo y lo que imaginamos está ya preencajado en imaginaciones que nos son dadas entonces aparece una imaginación o sea aparecen imágenes excesivamente nítidas donde no tiene cabida esa vibración que es la vibración de la posibilidad de la alternativa de la diferencia entonces bueno esa imagen de la izquierda al final que es el conocimiento quitándole al al ser humano la ceguera y por lo tanto solamente con los ojos verás y porque entrará la luz pues es un poco con esa toda esa línea que os decía de Descartes con la idea clara es solamente aquella que es clara y nítida frente a eso tenemos esa esa línea subterránea de Espinosa que lo que que está hablando más bien de intensidades de umbrales de algo que no se puede representar que no se le puede dar una figura pero que nos está afectando entonces bueno os traía aquí en relación con esa imagen nítida esa imagen excesivamente clara pues el ejemplo de la película de Ang Lee de Billy Lynn que no sé si la conocéis pero es una película en la que a Ang Lee se le ocurre grabar en vez de a los 24 frames por segundos habituales a 120 entonces y con unas megacámaras de alta resolución y demás y es muy muy curioso o sea obviamente muchos cines no se pudo ver así pero cuando ves las críticas de los de la gente que lo vio en esos cines que lo permitían lo que decían es que te sacaba de la película precisamente le daba un aspecto de irrealidad en la que el ver de forma tan nítida resultaba totalmente perturbador y frente a eso en cambio aparece esas imágenes de cuerpos destruidos que dice Thomas Hirschhorn y sobre las que se pregunta por qué sigue siendo importante hoy viendo mostrar y ver imágenes de cuerpos destruidos en las que él utiliza imágenes sacadas de internet con una calidad horrible nos iríamos a esa idea de la imagen pobre de Ito Steyer donde vemos ese contraste entre una nitidez que nos saca de la realidad y una dureza que nos implica en ellas y que precisamente por eso se nos hace casi imposible el seguir viéndolas y en cuanto a imágenes de alta resolución y esos imaginarios o sea imaginación contenida que tenemos hoy en día y que puede resultar a lo mejor incluso naif decir es que nos falta imaginación y a lo mejor es que mayo del 68 que este año hemos hecho el aniversario convirtió la imaginación o los que destrozaron el mayo del 68 en los 70 convirtieron la imaginación en un simple eslogan pero es cierto que nuestros imaginarios están totalmente contenidos en imágenes precisas o sea si vosotros buscáis paraíso por ejemplo en Google y buscáis las imágenes relacionadas con el paraíso vais a ver todo imágenes pues como ese tipo de imágenes que hay a la derecha que es curioso porque también son muy parecidas a las que buscas si buscas imagen de alta resolución en Google te salen también ese tipo de imágenes que son las canónicas de los fondos de pantalla entonces bueno tenemos unos imaginarios jodidos hay que reconocerlo entonces bueno pues frente a eso la idea de un imaginario borroso Gilselles hablaba de un rumor benévolo que sería lo que implicaba esa nube de imágenes virtuales esa presencia de otras posibilidades la presencia del otro sencillamente entonces bueno pues la imagen el imaginario borroso que nos debería hablar de una imagen borrosa obviamente hay 20.000 cosas escritas pensadas y hechas sobre el tema y me traía simplemente una imagen de Saul Leiter los narcisos de Oscar Muñoz y esta nube de revolución en Ferguson de Roberto Longo en relación al movimiento de Black Lives Matter y la lucha con la policía entonces lo que me interesaba más de estas imágenes y por eso las traía es que exigen el lenguaje por eso me gustaba tanto ayer lo que comentaba Mario es cierto que ese capitalismo precisamente construye un imaginario muy preciso muy nítido y ya dado porque no requiere un lenguaje verbal en cambio estas imágenes exigen un lenguaje para entender qué es lo que pasa detrás de ellas para atender para activar una respuesta y sobre todo nos recuerdan además que no podemos verlo todo que detrás de una exploración siempre se abre un ámbito de oscuridad mayor entonces bueno en ese sentido también pues Damerplatz pues tenemos o bien el proyecto de Renzo Piano y compañía para su reconstrucción o bien estas imágenes de Michael Vesely que son fotografías de la reexposición un año entero viendo lo que está pasando y viendo que en lo que está pasando hay una vibración que no podemos contener y que lo que nos está pidiendo repito es esa aparición de la palabra entonces en cuanto a esa aparición de la palabra y no sé cómo vive tiempo pues y porque tampoco quería dejar las cosas así en un carácter más teórico decir vale bueno Spinoza dice esto y vamos a hacer imágenes borrosas que sería un poquito obvio y triste pues quería ver qué posibilidades había si lo pensamos aplicado a la idea de un espacio clandestino Juan Julia sabe que yo desde esa investigación de mi tesis estoy explorando las posibilidades de este término pensándolos precisamente como espacios en cuya misma producción está inscrita la necesidad de evitar la representación visible y la medida o registro según los parámetros objetivos que permite la tecnología contemporánea o sea es un espacio que busca ser no representable que busca ser invisible entonces la clandestinidad obviamente tendría podríamos atacarla desde muchos ámbitos lo que a mí me ha resultado siempre interesante de este tema en relación con la producción del espacio es que precisamente un espacio clandestino no es producido de forma edificada o sea no tiene unos muros sino que es una relación entre personas es la construcción de una cierta comunión en tanto ámbito común es la construcción de un conocimiento de un repertorio de saberes que permiten andar en ese lado oculto de las miradas el término de hecho surge en el siglo XVII precisamente con el antiguo régimen francés y se empieza a relacionar bueno no es que surja ahí el término tiene un origen latino pero sí que es cuando se empieza a relacionar con la criminalidad o sea se empieza a ligar clandestinidad y se empieza a usar muy a menudo clandestinidad con criminalidad porque es precisamente aquello que se hace en el secreto que se hace oculto a la mirada en un mundo que cada vez está más preocupado por un control y un régimen de lo visible más extendido entonces bueno eso por ponernos un poco en situación y quería simplemente tratarlo desde tres aspectos y de forma bastante breve que serían la clandestinidad y la cotidianidad y su relación con la cotidianidad después la clandestinidad y la relación con los signos precisamente esos signos que construyen la imagen como afección y por último la clandestinidad y el papel de nosotros con la cotidianidad y antes de pasar a eso empezaba con una frase de estas que te encuentras un poco de forma casual y que no sabes muy bien por qué pero resuena y se queda grabada que es una frase de Guy Debord que habla de la clandestinidad de la vida privada que dice sobre la vida privada nunca se poseen más que documentos irrisorios entonces le está hablando de esos gestos aparentemente insignificantes pero que se resisten una vez tras otra a la captura de los regímenes de visibilidad habituales entonces yo para pensarlo y para pensar estos tres casos de hecho os traía unos fragmentos de novela porque a lo mejor yo tengo esa tendencia a cogerlos como si fueran versos tengo esta deformación de que sí que la novela es mi hábitat entonces esto precisamente es de una novela de Siri Hussbet de la primera novela de Siri Hussbet que no es que sea una novela excepcional es interesante pero vamos no destaca a lo bestia y sobre todo dentro de su producción pero tiene un momento una historia que de hecho se te deshace entre las manos porque pasa por ella muy fugazmente en la que habla de un escritor que contrata a una estudiante para que le haga las descripciones de una serie de objetos y le explica que son los objetos de una persona que ha muerto y como dice aquí dice tras su muerte me encontré en posesión de un puñado de sus cosas cosas de uso diario las tenía en mi apartamento esto y aquello lo otro y lo demás allá objetos perdidos abandonados inarticulados pero no muertos ahí estaba el kit no estaban muertos al menos en la forma en que pensamos en un objeto inanimado parecían cargados con una especie de poder a veces casi podía sentir como ese poder los hacía moverse y tras algunas semanas me di cuenta de que parecían estar perdiendo esa vivacidad era como si estuvieran volviendo a su coseidad y decidí guardarlos en cajas entonces empiezo a hacer un análisis de ellos a observarlos aunque descubre que no lo puede hacer él porque él precisamente los carga o casi más bien los descarga entonces contrata gente para que lo haga y dice me refiero a que cuando se los somete a un escrutinio los objetos en cuestión comienzan a agitarse a que a pesar de su mudez pueden desvelar misterios humanos entonces la protagonista se coge una de esas cajas se la lleva a su apartamento y empieza a describirlo lo abre porque lo tiene que describir con la palabra pero con la palabra no escrita sino grabada en un en una cinta entonces vemos como esa esa vibración esa vivacidad como ella dice que les hacía moverse requiere otras otras maneras de intentar capturarla y ella claramente no puede no puede capturarlas pero es cierto que puede hacer presente y puede mantener al menos una forma de imagen puede construir una forma de imagen de todos esos objetos en esas en esas grabaciones entonces bueno pues vemos ahí que en el objeto más aparentemente intrascendente se esconde se esconden esas historias que podemos hacer presentes pero no podemos representar entonces bueno por dejarlo ahí un poco en en ese sentido de la relación con esos gestos irrisorios sobre todo en el sentido de que tenemos hablando precisamente de esos imaginarios si pensamos antes el fin del mundo que el fin del capitalismo es porque pensamos que precisamente el capitalismo tiene esa capacidad como de absorberlo todo capturarlo todo y que no hay lo vemos con las protestas sociales ¿no? enseguida se generan pues bueno Pepsi hace un anuncio con Caitlyn Jenner de las protestas del Black Lives Matter y aunque esa les salga mal en el fondo el anuncio de Nike que han hecho ahora de Colin Kaepernick es lo mismo pero que les ha salido bien ¿no? entonces sabemos que el capitalismo tiene esa capacidad como de absorberlo todo entonces en el fondo se trata de que veamos de que construyamos un imaginario y digamos no, no es que siempre hay algo que queda fuera del alcance igual que queda fuera de nuestro alcance aunque podamos evocarlo presionarlo manipularlo entrar en ello pero no podemos capturarlo ¿no? entonces bueno en esa misma línea de los gestos irrisorios de lo cotidiano esta bueno esta serie de fotografías que ha recuperado Simon Mener del archivo de la Stasi que era una serie de Polaroids que hacían los espías cuando entraban a inspeccionar una casa entonces hacían una fotografía de cómo estaban un poco las cosas y demás para dejarlas igual entonces resultan súper inquietantes o sea porque además ves fotografías en las que dices ¿por qué han sacado esto? como esa especie de cajón con cochecitos infantiles y demás pues bueno tenemos esa cosa de decir estas Polaroids sabes que esconden algo pero sabes que incluso los de la Stasi no van a poder encontrar exactamente lo que había ¿no? y en ese mismo juego y siguiendo con la Stasi nuestro mundo de la Alemania pues segunda guerra mundial bueno esta imagen de la vida de los otros que es bastante conocida la que vemos ese espía que está constantemente con sus auriculares intentando seguir esa vida de su objeto por así decirlo y está desesperado porque precisamente no hay posibilidad de entender esa vida e intenta hacer esta bonita representación arquitectónica ¿no? que tiene ahí un eco además con el Dockville de Lars von Trier pero aún así sigue habiendo esa barrera ¿no? sigue el elemento insignificante de la existencia que Albert Camus decía que las insignificancias él iba a hacer una antología de las insignificancias porque decía que eso era lo que verdaderamente daba un sentido y un valor a la vida y precisamente esas insignificancias son las que vemos que siempre escapan a esa documentación a esa representación ¿no? y otro ejemplo en esa clave más reciente la serie de Mr. Robot donde bueno esas dos primeras imágenes es porque si no conocéis la serie un hacker al que caza al que ficha por así decirlo una célula de hackers para desmontar el sistema económico mundial resumido torpemente y rápido pero el caso es que de pronto se conocen cara a cara y él dice pero bueno como no nos no hablamos a través de internet y todo esto está secreto y encriptado y demás y dice porque la realidad precisamente es nuestra encriptación nos encontramos aquí en unos recreativos abandonados de Coney Island porque en el fondo la realidad tiene una profundidad y un espesor que el ámbito de lo digital no permite entonces vuelve a ser esa defensa de una profundidad inalcanzable por todo sistema tecnológico imaginable y en esa última imagen a la derecha vuelve a ser lo mismo fascinado por su vecina a la que ha hackeado el email la cuenta de facebook y demás para conocerla de pronto dice pues no la conozco porque me acaba de sacar estas telas que resulta que cose ella y que no las ha subido nunca a internet y se queda es un momento muy bonito porque se queda como hipnotizado precisamente por el tacto vuelve a sentir esa relación con algo que no podía ser captado por la gran maquinaria internet luego en sentido de la clandestinidad y los signos que es para intentar entender cómo construimos esa imagen que desborda lo visual y cómo el resto de sentidos juega un gran papel en ese cambio en nuestro sistema de referenciación antes os decía Lucrecio hablaba de esa vista que funcionaba como tacto atender a ese resto de los sentidos y aquí os traigo un fragmento glorioso de los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez cuando Úrsula la matriarca por unas cataratas está perdiendo la vista entonces dice muy pronto se fue convenciendo de que se hundía sin remedio en las tinieblas hasta el punto de que nunca tuvo una noción muy clara del invento de la luz eléctrica porque cuando instalaron los primeros focos sólo alcanzó a percibir el resplandor cuando llega justo el elemento clave del régimen de visibilidad moderno ella ya no lo percibe se empeñó en un callado aprendizaje de las distancias de las cosas y de las voces de la gente para seguir viendo con la memoria cuando ya no se lo permitieran las sombras de las cataratas más tarde habría de descubrir el auxilio imprevisto de los olores que se definieron en las tinieblas con una fuerza mucho más convincente que los volúmenes y el color y la salvaron definitivamente de la vergüenza de una renuncia y es que Úrsula va a morir sin que nadie se entere de que está vacía porque va comprendiendo hay un momento muy bonito en el que cuenta cómo va entendiendo el movimiento del sol y cómo cuando se ponen a coser en el porche y a hablar en el porche no siempre están en el mismo sitio sino que a medida que pasa el año el sol va cambiando y por lo tanto también su posición va cambiando entonces ella está atenta a qué día del año están para poder ir colocándose en el sitio exacto y que nadie se choque con ella es capaz de encontrar cosas cuando los otros las pierden porque sencillamente entienden los ritmos de la casa entonces es la aparición de otros sistemas de orientación que hacen aparecer otra imagen espacial claramente entonces pues en ese sentido traigo aquí unas imágenes una de las cuales me la regaló precisamente David al principio tenemos a Millet cuadro clásico con la chica ciega que una de ellas está mirando el arco iris que como utilizo este formato pues solamente se ve su base pero a la otra le vemos tocando la hierba la vemos con el instrumento musical y con otro tipo de sensaciones precisamente Diderot hablaba de cómo un hombre ciego era capaz de al entrar en una habitación notar dónde estaba el sol ya no tanto porque hiciera más calor o menos calor sino por la densidad de las partículas o la densidad del aire en ese punto o en otro entonces pues bueno aparece otro como decimos otro tipo de espacios Rembrandt y el músico ciego la relación con la música y la ceguera es infinita y esa última imagen en la que dice pues la ventaja de la escultura y la superioridad de la escultura sobre la pintura la pintura que queda ahí abajo una representación siempre se va a quedar coja porque no no va a alcanzar a todos la otra tiene una capacidad de alcance mucho más sutil y compleja y ahí llegamos a esa idea de las tinieblas aunque es curioso cómo el juego de las tinieblas es bastante no sé de aquí levantar la mano a los que sepáis lo que es el juego de las tinieblas porque es que he descubierto que no todo el mundo lo sabe lo es es curioso porque yo de pequeña siempre juego a las tinieblas o sea un cuarto a oscuras te metes y hay uno que la lleva y es el que tiene que encontrar a los otros es como un marco polo pero en un espacio a oscuras y he visto que por ejemplo la gente de origen anglosajón no lo conoce salvo excepciones entonces no sé es algo que tengo que explorar pero bueno la gallinita ciega por ejemplo o marco polo y demás son toda una serie de juegos de orientación que juegan con esto generar una cierta ceguera y empezar a me parece muy buena la foto la foto última donde vemos ese momento de tocar a alguien y volverle loco porque es como te toco por aquí aunque tú te pensabas que estoy por allí entonces empezar a generar otro orden de referencias o esta imagen de David Wilkie que es pues un juego a la gallinita ciega a lo bestia y que ya nos gustaría a nosotros poder jugar así y me parece fascinante lo que abre lo que abre de sonidos lo que abre de control del espacio es decir el que mejor jugaba las tinieblas el que mejor jugaría esto es el que mejor entiende un espacio porque lo tiene muy trabajado de hecho uno de los casos que más me han fascinado siempre de todo este tema de clandestinidad iluminación oscuridad es que cuando se crea el sistema de iluminación eléctrica en París en el siglo XVII es el primer sistema de iluminación eléctrica que se establece era porque claro la guardia urbana para moverse en los distintos barrios era un horror porque si estaban oscuras solamente se podía mover el que verdaderamente conocía los barrios entonces el que tenía totalmente incorporado en el sentido literal de incorporado ese conocimiento pues verdaderamente podía moverse libremente en cuanto introduces la luz generas ahí esa esa disonancia entonces es decir bueno pues hay que tener un conocimiento del espacio súper impregnado y por último y de hecho por ese toque de los otros que os decía el hecho de que en la cañita ciega lo interesante es cuando tocas a alguien por donde no se lo espera y entonces se da la vuelta y ya se ha desorientado radicalmente pues aparecía esa idea de la clandestinidad y los otros o y el nosotros que os traía en relación con una novela de Isaac Rosa La habitación oscura que si no la habéis leído os la recomiendo encarecidamente porque aunque ahora ha sacado novela nueva y demás esta es una auténtica maravilla y bueno cuenta la historia de un grupo de amigos en la treintena que alquilan un local precisamente pues para poder trabajar para hacer sus cosas para hacer sus fiestas etcétera y generar una habitación oscura donde pueden ir pues a lo que obviamente imaginamos de una panda de jóvenes pero también empiezan a ir cuando llega la crisis y ya están más destrozados y la vida empieza a perder sentido y demás van también sencillamente a encontrar un silencio a encontrar una compañía sin ponerle una cara sin ponerle una una imagen óptica etcétera entonces hay un día el que conocen como el día de la risa que el fragmento es solo un trocito el que os leo dice no eran posibles ya la contención y el disimulo quien fuese reía libre con la boca abierta sin tapársela con las manos ni apretar las mandíbulas y su risa rebotó por toda la habitación oscura y creció hasta el techo multiplicada en los paneles acústicos ya no era una sola garganta era un coro estruendoso dudaste de si era un efecto sonoro o en verdad varias voces hasta que creíste reconocer distintos tonos carcajadas superpuestas que no podían salir de un mismo pecho la risa tu propia risa unida al coro salió de tu boca espantánea contagiada empezaste a reír tú también sin motivo o con el único motivo de unirte a aquel jolgorio y durante un par de minutos todos reísteis todos reímos no sabemos de cuántas de cuántos estaba formado ese todo podíamos ser dos o tres intercambiando risotadas o una multitud divertida y entregada a una sola risa de la que ya no importaba origen y motivo y traía este para terminar porque este fragmento que ya os digo es más largo del día de la risa un día que recuerdan cómo estalla esa carcajada lo interesante es cómo va construyendo un relato que va pasando de la voz individual a una voz de un nosotros entonces el poder construir un relato desde el nosotros me parece un ejercicio que en estos tiempos de autoficción y de autobiografía narcisista en los que vivimos es un ejercicio fascinante y el hecho de que ese nosotros salga precisamente de una relación con el cuerpo en la que ellos no se están viendo y por lo tanto no puede haber una imagen visual de eso que está pasando porque nos traía como unas imágenes que son de la película de la Vinouvel de Philippe Grandrier que utiliza precisamente para describir lo que ocurre aunque no es precisamente risa en una habitación a oscuras utiliza una cámara térmica entonces empiezan a aparecer el estar mirándose las manos pero no viéndolas aunque la cámara las está viendo y empiezan a aparecer la segunda son los dedos de una persona sobre la carne de otra entonces van dejando esa huella entonces el hecho de que es la risa y es en la oscuridad donde va apareciendo un sentido de nosotros que no no está vinculado a una identidad porque no sabemos exactamente lo que es Isaac Rosa lo dice no sabíamos si éramos dos o tres o si éramos una multitud está asociado más bien a esa relación afectiva o de composición entre varios entonces este último aspecto me parecía interesante pero al final la idea de secreto el secreto siempre es una cuestión colectiva si solamente lo sé yo no es un secreto o me voy a la tumba con ese secreto no tiene ningún sentido entonces en ese mismo aspecto pues bueno la atención a esos signos que desborden lo visual y que permitan construir una imagen como afección del cuerpo y una imagen como representación pues tenemos que entender que esa atención aunque estemos acostumbrados sobre todo la psicología está acostumbrada a hacer estudios sobre la atención desde el sujeto al objeto de individuales cuando la atención es siempre una cuestión colectiva y que se ve contagiada como ocurre en ese día de la risa entonces bueno con con esto lo dejo con esto porque es que ayer cuando decías tocaste con con esa jarcha jarcha sí y decías esa frescura que tiene no sé si la escultura puede hacerlo y para mí es que esta escultura de Medardo Rosso es vamos yo creo que la robaría felizmente que es esa risa de la vieja hecha en cera precisamente con algo que está vivo que está que no tiene ese punto de precisamente no es la imagen nítida sino que implica cierta borrosidad entonces bueno pues esta mañana me la traigo y te la te la dedico así que nada muchas gracias muchísimas gracias Lucía por esta maravilloso recorrido a tientas desde gestos desde desde pequeñas anécdotas desde la memoria el secreto que también tiene que ver con el contagio pero sobre todo también tiene que ver con el afecto yo bueno tengo muchísimas cosas que me gustaría más que igual preguntar o sea como comentar pero voy a si me permite Diego del Pozo porque además me estaba cruzando todo el rato la mirada con él hablar de un proyecto que está haciendo él Diego Diego yo bueno aparte de ser grandes amigos llevamos también tiempo trabajando en cuáles son las posibilidades por ejemplo del tacto y el afecto en estas ideas de transmisión y pues evidentemente de construcción no solamente de otros saberes ápticos pero también de otras imágenes y de otras formas de estar juntas pero sobre todo él pensaba en un proyecto que está ahora realizando él y que precisamente cuenta en el texto que se va a incluir en la publicación de querer parecer noche del libro que va a acompañar la exposición que tenemos arriba en el que trabaja a partir sobre todo de un cuento de John Barley que se llama La persistencia de la visión no es un cuento especialmente conocido aunque es un autor que ha ganado el premio Nebula y bueno el cuento además está citado en muchos recopilatorios o sea perdón en un texto de Donna Haraway bastante importante y básicamente lo que él cuenta es digamos describe una comunidad distópica perdón en un en un momento distópico de nuestro planeta que ha habido o se entiende que ha habido como una gran catástrofe hay una comunidad inicial de sordociegos que se que construye una comunidad que se llama Keller a la que luego progresivamente se van sumando otras personas que ya son videntes que pueden oír etcétera etcétera pero donde digamos o sea toda la espacialidad y todas las formas de comunicación tienen que ver con el tacto y sobre todo con el afecto desde bueno que evidentemente pues pasan como en todo un 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 registro que tienen que ver no solamente ya desde este desde este tocar o como tú bien me ha gustado mucho la cita que has hecho a Lucrecio de como el ruido también es algo que nos toca es decir como tiene también hay algo que que nos llega y se desdobla en su materialidad que nosotros también somos afectados por ello pero por ejemplo pues claro en Keller que es como el nombre de la comunidad todas estas formas de tocar y de recibir pasan en unos registros pues desde lo excitable a lo rugo bueno a las diferentes digamos variaciones texturales que te ayudan a moverte por el por el espacio a comunicarte tienen un un diferente eh eh registro ¿no? de este vocabulario y precisamente digo hasta hoy lleva varios meses trabajando con comunidades de de personas invidentes y ciegas intentando reproducir como todas estas estos parámetros son las posibilidades ¿no? entonces eh a mí hay hay algo que en ese construir de nosotros que además que me reconecta con un texto tuyo que es el de los comunes de la noche que tú hablas mucho también de por ejemplo de cómo porque hoy has hablado de gestos como mucho más esquivos ¿no? de estrategias también que pues que son que se escapan entre los dedos de alguna manera ¿no? que no son fácilmente como capturables o cooptables o fijables ¿no? sino son como has hablado muy bien es decir como lo clandestino el secreto o algo que pues que también es efímero porque si no pues porque en el riesgo o sea porque en esa supervivencia también perdona en ese riesgo en ese en ese carácter efímero es donde es donde se va y tú hablabas mucho sobre todo en ese texto o inicias en ese texto hablando por ejemplo de las diferentes manifestaciones como Nuit de Boux o como pudo ser aquí el 15M es decir bueno el Nuit de Boux era más claro sobre todo porque digamos trabajaban en la oscuridad y trabajaban en la noche esa reunión de cuerpos que empezaban digamos a partir de una demanda por otros derechos otras formas de ¿no? de demandar unos derechos ciudadanos pero también a ocupar la ciudad y no sé me imaginaba o sea quería como preguntarte a ver si tú podías digamos como desarrollar tal vez más en esta idea como de colectividad temporal como esta estos cuerpos que se reúnen por algo que ¿no? que los interpela y que forman una comunidad digamos o sea fuerte durante unos escasos lapsos de tiempo que se pueden medir en más o menos pero que luego se disipa yo creo que precisamente son esos gestos irrisorios los que forman ese común ¿no? además cuando estaba la noche de bu la relación con la noche era obvia porque las reuniones y demás eran de noche y el nombre lo llevaba pero es verdad que el 15M tiene la cosa esta de dormíamos despertamos ¿no? tiene también el juego un poco con esa relación con la noche aunque lo tenga invertido lo cual sería también para analizarlo ya he visto con cierta trayectoria cómo podríamos pensarlo pero es que yo creo que son o sea lo más iba a decir emocionante pero yo creo no era emocionante lo más transformador y productor de común y de ese vínculo entre cuerpos individuales que de pronto construyen un cuerpo que empieza a ser que empieza a tener una capacidad de actuar sin necesidad de un único cerebro ¿no? yo al final las decisiones que se tomaron por asamblea o sea por una especie de cerebro único fueron una o dos las demás se iban tomando de forma natural ¿no? entonces yo creo que además Marina Garcés ha sido una de las que mejor lo ha descrito son formas de vida las que verdaderamente produjeron hay un cambio y seguramente es la desaparición de esas formas de vida las que luego hacen que pase lo que ha pasado que no hace falta hacer sangre pero el recuperar ahí por ejemplo Adolfo Estalella y Corsin hablan de la política ambulatoria y de la relación de arquitectura ambulatoria lo interesante cuando se disuelve el momento ya de sol y se va a los barrios y en los barrios los que verdaderamente tienen ese esfuerzo de seguir construyendo formas de vida que mantienen esa relación afectiva entre los cuerpos es donde más perdura y donde verdaderamente hay un cambio que genera otros movimientos en cadena porque no se trataba de que aquello quedase perfectamente construido de por vida sino de generar esos cambios es decir no se trata de un cambio político en el ámbito de la representación sino de la presencia y de la presencia son formas de vida entonces ahí es donde entran esos gestos mínimos empieza esa risa el momento digamos que también por influencia espinocista estoy un poco cansada de cuando estamos con la melancolía de que bonito fue o cuando intentamos pensar que bonito fue el mayo del 68 nos hemos pasado todo el año con el mayo del 68 a mi me sale por las orejas porque además son precisamente situaciones que nos bloquean el imaginario porque la nostalgia es uno de los bloqueadores de imaginación perfectos te dicen no aquí hay la imagen que tú desearías ser en el fondo mucha gente del 15M está diciendo no este es nuestro mayo déjate del puto mayo o sea esto es nuestro momento presente y nada no intentes encajar en la imagen que tienes del mayo entonces pues yo creo que ese recuperar un pensamiento que no es de representación política que no es como decía Amado Fernández Sabater en relación con un texto de Marina Gacés no es estado céntrico no está preocupado de una política de representación básica sino una política de cómo construimos un común entonces me parece que eso se juega en esos gestos mínimos de la risa que es constructiva versus la nostalgia que en el fondo nos encierra claro eso es lo que a mí me parecía como muy potencial y que pues ha recorrido también tu charla pero igual ahora lo estás haciendo explícito es como también todos estos gestos dirrisorios todas estas fuerzas esquivas muchas cosas que tienen que ver también con el contagio y eso es como un guiño a lo que luego también va a hablar Manuel en verdad también constituye un acervo común un acervo inestable un acervo pasajero pero un acervo también que nos define como ese común es el verdadero acervo o sea lo demás es una representación de eso está ya distanciado sin fijar claro muchas gracias me ha interesado mucho me ha interesado mucho tu ponencia o no tu charla la verdad es que me ha recordado mucho al principio cuando has hablado de Berlín el proyecto de Peter Eisenman Checkpoint Charlie es un proyecto de los años 70 donde él también trabajaba alrededor de la ficción superpone el plano de bueno el plano de actuar en una manzana de vivienda en Checkpoint Charlie y superpone como el bueno antes de nada superpone toda lo que es la trama de Mercator después superpone los edificios que habían antes de la segunda etapa mundial después los solares después los edificios que proyecta que se presenten después el futuro ficción y después como pensando también en Hedjuk que la verdad es que es muy difícil construir imaginarios ¿verdad? o construir ficción al final el trabajo que hace Hedjuk es fantástico es plantear como bueno lo que te has explicado y no sé por qué al pensar en esto he recordado que al final lo que también intentaba hacer Peter Eisenman era no solo construir ficción o imaginario sino también de alguna manera construir memoria como si eso fuera posible la memoria de lo que había sucedido en Berlín en ese lugar y eso me ha conectado con lo hago también un poco para no sé si Mario Montalobetti quiera hablar pero uno de sus últimos ensayos es sobre la ideación la construcción de un espacio para la memoria en Lima y justamente en el texto de Mario él habla de esa dificultad de cómo construir memoria sobre todo es un espacio que se construyó hace un par de años y está dedicado a todo lo que sucedió alrededor del sendero luminoso etcétera de alguna manera también es hablar de trauma y de esa dificultad de construir algo y también escuchando un poco lo que comentabas también recordaba un poco la visita que hemos hecho esta mañana en Valdemingómez porque es un aparato antióptico nos daba esa sensación a los que habéis ido como de haber visto algo que no estaba preparado para bueno sí que estaba preparado porque había pasarelas etcétera pero no como que no esperábamos que sea visible no sé si me entendéis lo que quiero decir como si hubiéramos estado detrás de algo que normalmente se nos oculta bueno de hecho Rubén Grilo tú has comentado algo sobre el aparataje óptico de ese lugar tú has comentado algo de que el policarbonato era opaco de que no dejaba ver el exterior etcétera pero bueno gracias era físicamente peligroso lo que pasó con el escombro como quedaba estaba venía ruido de diferentes lugares que querías asomarte y verlos pero era imposible o sea era posible vislumbrar un poquito de pero si había un peligro no está hecho para ser visto es que o sea me parece un momento pero precisamente un ámbito donde no estás viendo estás oyendo sonidos que no que no estás viendo y demás tú lo has dicho el riesgo estos ámbitos es jugar con el riesgo pero yo creo ayer salió es decir es que cuando hablábamos del cine de Hollywood versus cine como lo queramos llamar cine otro decíamos es que la vida es difícil el encontrarlo es difícil el atravesarlo requiere un esfuerzo y antes mencionábamos como Spinoza acaba su ética diciendo todo lo excelso es tan raro como difícil entonces el asumir ese riesgo es imprescindible para entrar en ese tipo de espacios para salir en el campo de lo perfectamente controlado y óptico teóricamente te dicen no hay riesgos existen también esos riesgos lo que pasa es que tú tienes la ilusión ahí es donde la imaginación es falsa donde no tienes la imagen la idea de lo que es verdad tú tienes la ilusión de que ahí estás seguro tú estás en Disneyland y dices aquí no me puede pasar nada y de pronto a dos niños se los como un caimán entonces el asumir que vives siempre en un ámbito donde vibran las cosas y donde ese peligro es consustancial al estar vivo entonces y ahí conectamos con las formas de vida es que eso es lo que yo creo que el 15 me recupera es decir que es que estamos vivos y esto va de esto en vez de estar como a distancia de nuestra propia vida ¿hay alguna pregunta en la sala? no sé pero durante la o sea durante la charla que a mí una cosa que me ha llamado la atención es precisamente uno de los problemas que tenemos en el castellano con la palabra imagen porque a ver yo con las dos lenguas con las que estoy familiarizado que es el inglés y el castellano claro en algunos casos era como donde terminaba lo voy a decir en inglés picture y donde empezaba image y se me ha ocurrido pues mientras seguías hablando pues se me ha ocurrido buscar en google para variar en el traductor que es lo que me traducía como picture y que me traducía como image y claro sobre esa construcción de las imágenes y de como al final en el castellano está el agente físico-visual y a la vez pues todas estas construcciones del afecto sensorial que es producido después de o sea posterior a lo sensible que no es necesariamente visual y pues muchas veces es como que se volaba muchísimo simuladamente en relación a cómo estaba operando esa forma de construir el discurso o sea no, sí, sí a mí eso también me ha pasado hace un artículo sobre arquitectura tenías precisamente la representación la imagen etcétera pero yo creo que es precisamente ese se me nublaba es lo interesante o sea es un campo a problematizar o sea lo que quizá el problema es que hay veces que con google nos da ya una respuesta decimos vale pues lo traduzco así y la traducción siempre ha sido una cosa mucho más compleja de entender que la palabra en cada campo implica un mundo entonces el problematizar la imagen me parece que es como el campo necesario a ver lo de google ha sido un poco para ver qué me decía google porque a mí me da o sea yo al final lo que he terminado por pensar es es que cuando es una forma de lo que yo habría llamado como una especie de léxico poroso o lóxico permeable cuando una misma palabra puede jugar tanto y genera una sugestión que muchas veces cuando es una palabra para definir cada cosa casi como una eliminación de la articulación del lenguaje no lo permitiría sí, sí me hace gracia que antiguamente uno se iba al diccionario etimológico y hoy en día nos vamos a google y luego yo también me voy a google y buscas y acabas en etimologías de Chile que es la página por excelencia entonces es interesante el que nos veamos en la necesidad de problematizar precisamente ese lenguaje verbal y que no lo demos por sentado y por agotado y acotado también de lo que decías antes del cómo construir memoria y pensando precisamente que Aseman su primera etapa tiene ahí proyectos como el Checkpoint Charlie y luego ya tiene proyectos como el memorial de Berlín o podemos nombrarlo o dejarlo en correr un tupido velo con el de Santiago pero es que no sé si la memoria es una cuestión de construcción o es una cuestión de eso de permitir que se haga presente no sé por eso es tan interesante Heiduk porque debe construir algo nuevo para rememorar o recordar lo que sucedió en un lugar generando un mundo que entra en diálogo con lo existente entonces que deja o sea que lo que hace es provocar como una imagen borrosa que lo que te hace es necesitar el lenguaje para poder seguir con ella Heiduk te exige la palabra y te exige la involucrarte y te exige estar ahí y poner el cuerpo y por eso es tan difícil de construir ¿verdad? por eso casi todo Heiduk se queda en el proyecto en algo que no es posible que sea real o posible o sea que no es no es realizable que se queda en un texto en un libro ¿las mascaradas alguna cosa tiene? sí pero bueno sí obviamente no lo que hacen en Santiago de Compostela que es convertirlo en una especie de tótem pero sí que tiene para empezar es puro carnaval en el sentido más clásico no en el sentido de carnaval ya capitalizado y demás pero en el del carnaval que organiza un mundo que pone todo del revés y que verdaderamente construye durante un periodo X otro tipo de relaciones sociales de relaciones de lenguaje de relaciones afectivas etc sí que es construible se ha construido un montón de veces ¿no? ¿no? les gusta Heiduk como a mí era algo así en víctimas me parece cuando dice que tiene que ver con esto ¿no? con la memoria y con el construir o no construir o lo que él hace ¿no? la ficción dice algo así como que las borraduras en el dibujo los rastros de borradura lo que queda son como rastros de vidas pasadas dice que es claro es una dinámica contraria al añadir al construir es borrar precisamente ¿no? es como hacia atrás es un típico juego de Heiduk es entender que cada acción en el fondo está interviniendo en esa vibración de mil formas y tenía vamos Heiduk tenía una capacidad de de escucha precisamente de esas frecuencias menores y de esas existencias menores que no ha sido superada por ahora bueno pues si os parece lo dejamos aquí porque si no nos vamos a a desfasar con el orden